El sacerdote dominico Amador Ángel García, profesor de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, ha presentado el primer diccionario completo en español sobre el griego bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento. Aunque ya existían diccionarios sobre griego bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento, este es el primero que se realiza de manera completa. El diccionario pretende ayudar al estudio del griego bíblico a los alumnos de la Facultad de Teología de Valencia. Ha sido publicado por la editorial Navarra Verbo Divino y contiene 17.800 voces, una labor en la que el autor ha empleado siete años de trabajo.